muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes mira en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde tuvimos un sprint de noticias de punta a punta así en la antesala de una nueva invictus launch week en la antesala también de un nuevo free fly bueno tenemos este insight que resultó ser bastante interesante cuando lo comparamos sobre todo con los últimos insight este ha levantado un poquito el nivel hemos visto cosas interesantes bueno yo las he visto así que si vos no la viste miralas en este vídeo que como siempre te digo está muy pero muy bueno y te invito a que lo veamos juntos dale vamos bueno nuevo insight en esta oportunidad es un sprint de noticias completo de punta a punta y aunque bueno este no será el mejor insight del año se mostró bastante mejor que los últimos que vimos desde que jared se trasladó a tierra de piratas y cuando digo piratas obviamente ya te imaginas porque lo digo bueno en el sprint arrancan mostrándonos cómo trabajan con la ía y como estos aterrizan en puestos avanzados nos dicen que están intentando que estos aterrizajes se muestren más naturales que se sientan casuales y no tan programados visualizando siempre a los npcs que aterrizan en el mismo sitio y de la misma manera el npc tomará una ruta la cual se traza del punto a al punto b sitios específicos pero dicho npc no la seguirá de forma rotunda sino que variará de la misma siguiendo otro camino uno similar como se ve en el vídeo diferenciando la línea blanca y la celeste que sería esta última bueno la generada por el proceso del cual nos hablan de forma automática comentan que esto podría ser utilizado por ejemplo en misiones donde los spaw closets no estén disponibles o sean muy evidentes entonces bueno con esto podrían llegar refuerzos a la locación de turno en diversas naves y misiones esto no sólo ayudará a generar nuevas misiones más interesantes sino también a darle más vida al universo persistente que bueno por momentos se suele sentir bastante vacío en el segundo sprint nos muestran cómo se trabaja en los npcs y la velocidad de movimiento que éstos pueden alcanzar para dar más realismo a todo el entorno de escuadrón 42 como también del universo persistente vemos el sistema de colisiones entre npcs como sigue avanzando esta tarea en su desarrollo en el ejemplo el npc detecta que están conversando otros dos npcs o dos jugadores por lo cual no pasará entre ellos evitando así interrumpir la charla que estén llevando a cabo trabajan en nuevos conceptos de ropa intentando aportar la mayor variedad posible dentro de una gama o tipo de prendas que sean fácilmente reconocibles al verlas asociando las en este caso bueno con la temática de tierras áridas como el desierto también vemos otros conceptos pero en este caso destinados a entornos más difíciles de sobrellevar como es el frío además de otros que se exploran pero bueno aún se mantienen como tal o sea en etapa conceptual y si bien no es una promesa que éstos lleguen a ver la luz algún día tal como los vemos ahora la idea es que sean parte del universo persistente aportando más variedad y mejor interacción a los entornos en que el jugador se mueve el equipo de contenido planetario ha comenzado a trabajar en nuevos tipos de cuevas que contendrán pasadizos más grandes en su interior para que puedan ser exploradas de una forma más cómoda rápida y sencilla y si en este parche 3.17 llegó el río y con él empiezan a experimentar con la flora que yace en el suelo del mismo trabajan para construir en el diversos tipos de flora que puedan subsistir en este tipo de ambientes vemos la corsa y que desde su concepto original ha recibido algunos cambios como modificaciones en la zona de la cocina el ascensor y la cabina que realmente luce muy pero muy linda se encuentran modificando físicas en los vehículos terrestres para que se sientan más reales e inmersivos Jared aquí nos dice que de un lado vemos el manejo arcade actual y del otro lógicamente las mejoras que se van implementando me gusta escuchar la palabra arcade ya que soy bastante insistente en que incluso en el sistema de vuelo hay demasiado de lo que es el arcade más parecido a no man sky que a un simulador pero bueno eso vamos a dejarlo para otro vídeo que si no alguno se enojará bueno y para el final llega la world tour ya en funcionamiento y que quieren que les diga realmente esperaba algo mucho mejor que esto luego de seis años de retraso en esta mecánica creía que todo estaría mejor planeado para una entrega algo mejor más completa que lo que estamos viendo en este momento nos dicen que es sólo un adelanto de lo que veremos con el correr del tiempo mientras esta mecánica se acerca a su salida antes de fin de año bueno genios hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya gustado servido y sobre todo informado ya saben que de ser así si pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo y si no están suscriptos obviamente siempre los invito a ser parte del canal y si terminaste ahí bajoneado luego de ver en la vulture trabajando bueno te cuento que yo también pero eso lo voy a dejar para otro vídeo de momento vamos a ser cautelosos y pacientes quiero creer que esto no es lo último que vamos a recibir y falta aún todavía mucho trabajo para que antes de fin de año tengamos una vulture trabajando a pleno dentro del universo persistente con una mecánica bastante más avanzada de lo que acabo de ver así que nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandante de estripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y